hola cómo están bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal mi nombre es guadalupe balbuena hoy estamos aquí para abrir nuestra cajita de cada mes nuestra cajita de boxy charm y como pueden ver pues yo no tengo nada de maquillaje porque vamos a ver si nos viene algo de maquillaje para hacernos un maquillaje aquí juntitas así que qué les parece si comenzamos corre vídeo ok vamos a comenzar a abrir la cajita yo ya la abrí de aquí para no estar batallando aquí con ustedes y se nos hagan siglos y les voy a mostrar cuando abrimos la caja obviamente lo primero que sale pues es ahí las letras de boxy charm y bueno vamos a comenzar con nuestro primer producto vean aquí está lo que trae trae cinco productos cada mes nos van a llegar cinco productos de esta cajita así que vamos a ir agarrando uno por uno y vamos a ir viendo este que es antes que nada quiero decirles que el mes pasado no me llegó la lista del precio de los productos y esta vez creo que está igual no tengo la lista o sea no me llegó lista de los productos pero si los llego a averiguar yo se los voy a estar dejando aquí en el vídeo o en la cajita de información ya ustedes saben así que vamos a comenzar por este a ver qué es chicas yo no hablo perfecto el inglés ok así que and no speaking english o sea a little bit not too much no hablo mucho si me entienden verdad yo sé que ustedes las que hablan inglés me entienden y I know speaking too much english I speak a little english ok pero bueno vamos a hacer el intento así que pues si se ríen que bueno porque al menos pues les saco una sonrisa vean esto no sé qué es vamos a leer dice very cherry clean makeup este es un bálsamo para quitar el maquillaje por lo que entiendo y si alguien me ayuda y me dicen ustedes las que sepan hablar inglés y estoy correcta o no pues se los voy a agradecer con todo mi corazón ok dice que este es un bálsamo makeup cleansing bales o sea un maquillaje en bálsamo no un limpiador de maquillaje en bálsamo entonces miren viene selladito trae una cucharita aquí para ponernos yo creo en el rostro y si efectivamente es un bálsamo y viene en color rosadito huele pues como aquí dice que es cherry pero huele rico yo le siento un olor así sabroso como a rosas como a frescura pero obviamente es cherry verdad pero bueno aquí este es el primer producto que les muestro que llegó para desmaquillarnos y es algo muy bueno que me va a servir porque pues yo saben que hago los vídeos de maquillaje y en cuanto yo termino de hacer el vídeo grabar editar bueno no edito con el maquillaje y hacer las fotos y todo eso pues luego luego me quito el maquillaje de mi rostro así que muy buen producto ok vamos con nuestro segundo producto y es este que nos llegó este dice supongo que es de la marca murat porque aquí dice murat y este es un hidrodynamic for ice este es un hidratante intensivo para el contorno me supongo de los ojos porque no lo podemos meter adentro entonces vamos a abrirlo yo creo que es para lo para el como esto de aquí de las ojeras que muchas veces pues si sufrimos de ojeras y últimamente pues trato de dormirme tempranito para no tener ojeras casi pero si vean aquí como que ya se me empiezan a ver estas bolsitas porque me he estado durmiendo noche y vean esta es una cremita mirenla es una cremita blanca que ayuda para hidratar pues el contorno de los ojos para hidratar el contorno de los ojitos entonces esto está muy bueno a mí me va a ayudar mucho incluso también lo puede utilizar mi esposo porque saben mi esposo se levanta muy temprano a las 4 de la mañana para irse a trabajar y pues yo creo que él lo necesita ahorita pues más que yo así que este yo creo que lo va a utilizar mi esposo y pues se lo voy a poner yo porque ya saben que los hombres casi no les gusta aplicarse nada para verse pues más bellos así que ese también me va a servir a mí no pero a mi esposo le va a servir mucho mucho ok chicas este es nuestro tercer producto y este es aquí dice project beauty como ya saben antes así se llama mi canal beauty by lupita tal vez le vuelva a cambiar el nombre no lo sé pero mientras pues sigamos así con guadalupe valbuena y este es un hair gurt aquí dice hair gurt no sé si lo pronuncio bien i'm sorry si no lo pronuncio bien pero este es para el cabello dice que es un hair mask es una mascarilla de yogur con almendras para reparar nuestro cabello trae botán y esa cosa que se llama biotín ajá biotín y otros ingredientes y este pues la verdad es libre de para venos es libre de crueldad animal entonces para no maltratar nuestro cabellito esto me va a servir mucho a mí en especial y a mi hija bridget la que tiene 17 años porque ella sufrió como quemaduras en el cabello ella le encantaba le encantaba al asiarse el cabello entonces como que se lo quemó porque tanto al asiar el pelo se maltrata y yo le tuve que cortar todo lo maltratado le corte el pelo hasta por aquí chiquito que lloró porque no le gustó pero después se resignó y dijo gracias mamá porque mi cabello luce sano y saludable este le va a servir a ella mucho y a mí ahora por las almendras no le puedo poner a mi hija porque es alérgica a las almendras entonces con ella solamente tocar la almendra le empieza a dar comezón el cuerpo pero yo y bridget si lo vamos a utilizar así que este también me cae muy bien y me gusta que lo hayan mandado muy bueno muy bueno nos va a ayudar muchísimo ya les haré videito de cómo aplicamos esta mascarilla en el cabello ok chicas este es el 4 cuarto producto que me llegó en la cajita de este mes de boxy charm a ver ya estoy aprendiendo este es un lit los vean qué bonito vean qué bonito color me encanta me encantan este dice que está hecho en china pero bueno este es no sé la marca si es esta a ver si lo puedo pronunciar pero si no hay discúlpenme ahí les voy a dejar un videito como a mí me cuesta pronunciar todo esto esto es aquí dice vintage vintage by jessica laiver kind 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 ay dios mío me cuesta pero es un link los o un brillo de labios que no trae nada no sé si es un líquidos yo creo que sí a ver vamos a ponerlo no huele está bonito a esta se siente se siente bonito es un poco pegajoso no me gusta eso no me gusta cuando los blogs son pegajosos así que se quedan así como como ahorita eso no me gusta pero bueno quizás si pongo un poquito menos ya no se va a hacer tanto esa cosa verdad porque a nadie le gusta que nos vean con el labial que se están pegando los labios ahí entonces ahorita como que no me convenció pero lo voy a tratar de utilizar y a ver pues qué tal queda ok así que vino un gloss de labios como sufro abriendo los productos cuando no tengo uñas vean me quité las uñas por completo bueno me las corté súper chiquititas porque la verdad se me están quebrando muchos o muy frágiles que al fin lo pude abrir y antes de yo decirles cómo se llama el producto yo lo estudio lo practico por ejemplo este es vintage vintage algo así by jessica y y y y y y ya saben ya se han de imaginar porque tengo esta sonrisota de oreja a oreja porque me llegó una paleta y saben que bueno yo creo que no sólo a mí sino que a todas nosotras las mujeres nos encantan los colores al menos yo no soy de un solo color a mí me encantan todos los colores la verdad que lo con los colores podemos hacer maravillas si tu tu día amaneció gris tú lo puedes pintar de rosa lo puedes pintar de rojo lo puedes pintar de amarillo del color que tú quieras todo depende de ti vamos a ver esta paletita aquí dice living living in color palette living in color palette o sea vive en color quizás vive ah miren qué bonito vive en color y vean cómo es la aquí el cover está con muchos colores muy bonita y también es vegan wow es vegan es libre de crueldad animal y tiene 12 meses de de duración así que vamos a abrirla se cayó el plastiquito que venía este y vean esta hermosura de colores vean 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 y miren ahorita me va a combinar este color con la blusa que yo traigo vamos a ver si hacemos un maquillaje ahorita rapidito si es que no se hace muy largo este video y si no lo hago en otro video pero vean qué hermosos colores me encantan están súper bellos en verdad que de todos todos son mis favoritos pero ya saben que las paletas como que son mis los colores me encantan me encantan y lo bueno que tiene espejito para que cuando nos estemos maquillando pues nos podamos mirar a ver cómo va quedando nuestro maquillaje esta paletita me ha encantado y tengo muchas ganas de hacer un maquillaje más porque vino este color que miren hasta combina con mi blusa o sea o sea wow 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 que bonitos que bonitos me encantó todo bueno chicas pues así es como terminamos este videito con todos estos productos de la marca bueno no la marca de la cajita boxycharm ya saben son 5 productos cada mes que nos llegan por 25 dólares más 2 dólares de los taxes vienes pagando 27 dólares y mira recibes todo esto cada mes cosas nuevas cosas diferentes quiero mostrarles que las toallitas desmaquillantes ya casi me las terminé salieron súper súper buenas me encantaron son las del mes pasado y pues la verdad ahora me llegó este desmaquillante cómo se llama desmaquillante en bálsamo entonces como que está bueno eso que me lleguen desmaquillantes porque como yo hago los videos ya saben utilizo muchas muchas toallitas para quitarme el maquillaje así que bueno discúlpenme no creo hacer un maquillaje ahorita en este video así que disculpen la cara pero esta soy yo sorry y para el próximo video quizás ya les haga un video de esta paleta utilizándola sale cuídense mucho que dios me las bendiga y nos vemos en un próximo video bye